Bueno, el siguiente modelo que vamos a ver es el modelo de Handan-Log El modelo de Handan, entonces el modelo de Handan nada más trabaja crecimiento en horas a la menos uno, contra sustrato en gramos por litro Pero cuando nosotros encontramos algo aquí, este es Minux Max, este es Minux Max, entre 2 Cuando nosotros encontramos aquí la KS, la KS anda, dependiendo del dicho, anda normalmente debajo de 0.5, 0.8, algo así Pero de aquí incluso encontramos algunas KS que son por ejemplo de 0.002 gramos de sacarosa No, digo de sacarosa no, de glucosa De glucosa sobre un gramo de célula por hora para Escherichia coli O estamos hablando de valores bajísimos, estamos hablando de 2 miligramos 2 miligramos de glucosa que consume en una hora la célula solo para mantenerse menor Cada gramo, o sea que está consumiendo, ¿qué? Una quimienta o parte de su peso A dos milésimas de su peso Es bastante razonable Pero cuando estamos hablando ya de lo que es la KSI La KSI ya tiene órdenes muy superiores La mayoría de las KSI andan rondando aproximadamente del 25 al 100, 150 gramos por litro Ay que menso, estoy confundiendo KS con MS Esto va en gramos de glucosa por litro Perdón, la confundí con esta Las unidades nada más Las unidades nada más Esto va en gramos por litro Ya cuando estamos hablando de la KSI Ya estamos hablando de cinéticas muy superiores Entonces por ejemplo, si ustedes hacen una cinética Y empiezan con 10 gramos por litro ¿Les importa la KSI? Pues no O sea, cuando trabajan concentraciones muy bajas de sustrato No te importa la KSI Sin KSI, eso se convierte en monot O sea, si tú nada más ves de aquí para atrás Dices, ay, pues es monot Entonces es eso O sea, la gráfica te dice qué monot te sirve Porque si tú ves que nunca hay inhibición O sea, nada más ves la gráfica hasta aquí Entonces tú seleccionas a monot porque es la más rápida Pero si tú ya empiezas a ver que hay inhibición Al haber sustrato Dices, ah, espérate, entonces no es monot Seguramente es caldán Y difícilmente vas a encontrar que Concentraciones tan bajitas Perdón, concentraciones en las cuales El crecimiento es muy bajo O sea, ya El crecimiento por aquí ya es muy difícil Porque aquí ya estás hablando de concentraciones Que estás trabajando con miel Con una melaza Y sí, o sea, por ejemplo, una melaza Pues sí, tiene crecimiento Microbiano, pero muy bajo Pero la concentración de sustrato es altísima Estamos hablando de 70 gramos por litro 700 gramos por litro Muy superior a la KSI Por eso se inhibe Pero bueno Entonces, eso es lo que dice Handan ¿Qué dice la parte que es del Duong? Este Duong añade un pedacito más A la ecuación de Handan Entonces, que la mu Es igual a mu max Por S sobre S más KS más S cuadrada Sobre KSI Hasta ahí es la parte de Handan Y entonces, en la parte de Handan Estamos considerando que el producto no inhibe ¿El producto inhibe? Sí, el producto inhibe Esa es la parte que le añade el Duong Y entonces, la gráfica Si tomas en cuenta el sustrato Si tomas en cuenta el sustrato Dice que el crecimiento Menora hasta la menos uno Graficado contra la concentración de producto Hace esto Empieza en mu max Empieza en mu max Igual disminuyendo Esto sucede cuando R vale uno exactamente Porque si esto Si R vale uno Entonces, mu max por uno Es mu max Y ya nada más le voy a restar El producto Dividido Entre KP Entonces, esto se convierte Ahorita, ignorando esta parte Ignorando esta parte Entonces, quedaría mu Es igual a mu max Por este Uno Menos P Sobre KP Entonces, esto Desarrollado quedaría así Mu max Menos mu max Que multiplica P Sobre KP Y eso ya tiene la forma De Y es igual A B Menos Este MX Donde la pendiente Es mu max Entre KP Esta pendiente Es mu max Entre KP Y Entonces ¿Quién va haciendo KP ahí? Es la abscisa al origen KP es la abscisa al origen Entonces Cuando la concentración Del producto Es igual a KP De hecho, lo vemos aquí ¿Qué pasa si el producto Es igual a KP? Este cosito Daría uno, ¿no? Uno menos uno Cero Cero elevado a lo que quieras Da cero Bueno, elevado a la cero Pero bueno Supongan que esta potencia Vale más de cero Uno, dos, tres Lo que quieran Entonces Cero elevado a la uno O a la dos Y sigue siendo cero Entonces Mu por cero Mu max por cero Es cero Entonces por eso Cuando el producto Llega a la concentración De KP Que es la concentración Inhibitoria El crecimiento Se ve abatido completamente Esto sería cero Entonces Físicamente ¿Qué va haciendo La KP? KP es la Concentración Es la concentración A la cual El crecimiento El crecimiento Se ve Inhibido Totalmente Por El producto Bueno, aquí me faltó Esa sería la concentración De producto Porque no digo De qué De concentración De qué Gatos, vacas Chivos Ahora ¿Qué pasaría Si la R vale más de uno? Vale dos, por ejemplo ¿En qué se convierte esto? Si esta es una X A la elevada y cuadrada ¿En qué se convierte eso? En la parábola ¿Sí o no? Entonces La inhibición Se comporta Como una parábola Y nuevamente Esta parábola Tendría ¿Dónde? En KP Eso significa Que entonces Para una R Un 2 Esto se volvió Tendría una parábola Esta sería R Igual con 2 Y tendría B Dice En KP Obviamente Estas concentraciones De producto Ya son Imaginarias No las vas a poder Trabajar Eso es lo que Significaría Una concentración De KP Mayor a 2 Ahora Si fuera R Y con 3 ¿Cómo se comportaría La curva? Una cúbica Una cúbica ¿No? Las cúbicas Para este estilo De todo Este tipo de gráficas Está fijada En dos puntos El punto fijo Es la ordenada Al origen Y la pisa Al origen Y entonces Pasa como recta Pasa como parábola O Pasa este O pasa bien Este como Como este cúbica O sea La cúbica Ahí Ahí a esto Baja más que la parábola Obviamente Va a pasar aquí Y luego va para acá Esa sería la cúbica Igual Igual esta concentración De un producto No la vas a poder Trabajar jamás Y entonces Cuando Esta sería Este R igual con 3 Una R igual con 4 Baja más rápido Vamos a la pregunta Al revés ¿Qué pasa cuando R vale punto 5? ¿Eh? A ver si tengo Y es igual a X elevado A la punto 5 ¿Esto qué es? No ¿Eh? También es una parábola ¿No? Pero esa no va así Esa que va Entonces Esta parábola Nuevamente está fija En estos dos puntos Entonces Esta parábola Hace esto Entonces Esto es R Igual con Un medio Bueno Aquí Esta se regresaría Así No 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 va a ser más Esa sería R igual con Un medio Ahora ¿Qué pasa si R vale un tercio Un cuarto? No Que si De momento No 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 Entonces Por ejemplo Si R vale Un cuarto R igual con Un cuarto Porque sería una parábola Que es inhibe ahí mismo Pero la parábola Hace esto Porque se empieza a trabajar Aquí Cuartos igual con X Se ve más cuadrada Entonces R Ya poniéndole un Significado R es El coeficiente De Sensibilidad Al Producto Que tan sensible Es el microorganismo A su propio producto El metabolito Ustedes saben que Muchos metabolitos Inhiben Por ejemplo A ver El alcohol El etanol Inhibe Si 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 Inhibe Hay concentración Llegan las cervezas 5% ¿Quién da más? 3 miligramos Este Con este Pero Así Ya son 3 ¿Quién da más?